Recordemos que en las Lamedits también corro riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual y hoy te quiero platicar de cómo las mujeres se pueden proteger. Me emocioné mucho cuando vi estas, las compré en Alemania y son barreras para ponerlas en nuestra amiga. Se las voy a enseñar. O sea, las barreras, no a mi amiga, ¿ok? Oigan, esto está aún mejor de lo que había pensado. Tenemos dos opciones. Las podemos usar de calzones, de braguitas, ¿ok? Entonces te la pones y entonces ya ahí tenemos la barrera que nos va a estar protegiendo, lo cual me parece increíble. Y la segunda opción es que también me la puedo poner como cubrebocas y entonces ahí ya puedo dar unas laberitas. Les voy a enseñar el empaque por si alguien las ve. Se llaman Oral Dams y de hecho son sin látex, ¿ok? Esta cajita trae tres y yo, patrocinenme. Ahora, si no encuentras en donde vives, tú lo puedes hacer con un globito de hombre. Por favor, que no sean las tijeras de la cocina. Yo no tengo otra. Desinfectalas bien. Y vamos a cortar primero de aquí abajo. Y ahora, a lo largo. Y listo. Nos va a quedar una barrera que vamos a colocar en nuestra amiga. Ahora te voy a dar otro perro tipsazo. ¿Cuántos perros tipsazos, María? Ya sé. Ponle lube, ¿ok? Ponle lube adentro. Y luego esto es lo que pones encima de tu amiga y la sensación va a ser muy, muy sabrosa. Protéjanse siempre y disfruten. Ten.